Ya llegó el manicero, ya llegó 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 Ya llegó Y seguimos con el show, hombre, de tremendo esta tarde necesidad para todas las madres que se encuentran aquí, hombre, en la Alameda. Vamos a seguir bailando, a seguir gozando. Amigos, Jalisco. ¿Dónde anda Jalisco, hombre? Amigos, Guatemala, hombre, mariente. Un saludo a la empresa de Maracroa, hombre. Amigos, Jalisco, 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 Jalisco. Amigos, Jalisco, 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 Jalisco. Amigos, Jalisco, 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 Jalisco. Amigos, Jalisco, 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 Jalisco. Amigos, Jalisco, 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 Jalisco. Amigos, Jalisco, Jalisco, Jalisco.